Empieza tu día con energía, consiente tu hambre en Oxxo. Lunes, miércoles y viernes, llévate refilandati americano o cappuccino de hasta 600 mililitros por solo 14 pesos. Además, compra andati americano o cappuccino de 360 mililitros o humex variedad de frutas más 5 pesos, llévate galletas Oreo variedad de sabores o galletas Chips Ahoy. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Oxxo.